¡Muy pero muy buenos días! Buenos días a todos, muy bienvenidos a las cocinas de Red Guaraní, acá en Cocinemos Juntos, tu espacio culinario. Hoy venimos con una preparación súper fácil, rápida, vamos a trabajar con un poco de cerdo, con vegetales, vamos a darle un giro de tuerca a algunos vegetales que normalmente los chicos no quieren consumir o tienen cierta resistencia, pero para eso necesito que veas nuestra mise en place. Tenemos ingredientes que sí o sí vas a poder conseguir en el supermercado, nada es muy complicado de hacer, así que vamos rápido a ver nuestra lista de ingredientes para poder comenzar a cocinar. Para la preparación de hoy necesitamos una pieza de lomo, dos dientes de ajo, cantidad necesaria de aceite, una unidad de batata, dos cebollas, un mazo de perejil, una zanahoria, 100 gramos de manteca y 200 gramos de leche. Bueno, ya viste la lista de ingredientes, ves que todas son cosas que sí o sí conseguimos. Primero que nada por el lomo de cerdo, el lomo de cerdo es una pieza bastante especial para este tipo de preparaciones porque no tiene tanta grasa y la poca grasa que tiene es muy fácil de extraer, entonces es una pieza de carne muy recomendada para lo que podría ser dietas o incluso suplementaciones. Bueno, primero vamos a comenzar por lo que más tiempo va a llevar que va a ser trabajar la batata y la zanahoria. La zanahoria es para una salsa, para una crema que vamos a desarrollar y la batata es para la guarnición, pero necesitamos que esto se precocine primero, así que vamos a primero que nada pelar la zanahoria y la vamos a cortar en cubitos, lo más chiquito posible para que tome el menor tiempo en el agua a la hora de cocinarse. Entonces vamos a cortar esto. Como esto vamos a hacerlo salsa, o sea que vamos a pulverizar prácticamente la zanahoria, no necesitamos que tenga un corte específico ni tampoco cuidar mucho ese detalle. Entonces vamos a cortarlo en piezas lo más pequeñas posibles. Como te digo, eso va a acelerar su cocción y vamos a poder trabajarla mucho antes. Entonces ahí está, zanahoria toda cortada, directo al agua hirviendo. Ya tengo el agua lista y también acá a la zanahoria lo va a acompañar la batata. ¿Por qué? Porque vamos a darle un marcado, vamos a conservar toda la piel de la batata para poder asimilar mucho mejor sus nutrientes. Acuérdate que en la piel de los tubérculos se encuentran los minerales. Entonces vamos a cortarlo, básicamente el corte que ya quieras hacer para la presentación. Yo voy a cortar esta punta y esta, vamos a deshacernos de las puntas, y vamos a cortar en medallones, en rodajas, como quieras llamarlo. Y esto lo vamos a poner a hervir junto con la zanahoria. ¿Por qué? Porque básicamente las dos cosas necesitan el mismo tiempo de hervor, la batata tal vez un poquito más, pero después la batata va a sufrir otro tipo de cocción. No te preocupes que ya te voy a estar explicando qué vamos a hacer con ella. Mientras tanto, que se quede acá hirviendo y nosotros vamos a trabajar en el resto de nuestras preparaciones. Bueno, tenemos la primera parte de nuestra preparación, que es la salsa, que va por parte de la zanahoria, ya la pusimos a hervir, y la batata que va por parte de la guarnición, también ya la pusimos a hervir. ¿Qué otra cosa más vamos a acompañar estos dos elementos? Bueno, para la zanahoria tenemos un poco de leche, con lo que vamos a licuar, vamos a mixarla, vamos a condimentar bien esto y vamos a hacer una salsa, una crema de zanahoria rápida, fácil, para que vos puedas incorporar también una salsa diferente a tu menú, y por sobre todo darle de comer a tus chicos o a tu familia un poco más de vegetales. Y para la batata vamos a sumergir la batata en fritura, vamos a freírla para que tenga una textura mucho más interesante, más crocante, y vamos a acompañarla con unas cebollas que van a estar salteadas. Pero primero vamos a trabajar en el principal, en la parte más importante del menú, que es justamente el lomo de cerdo. Te estaba comentando al principio que es una carne muy magra, y tiene la posibilidad de retirarse sin mucha dificultad las piezas de grasa, o las marcas de grasa, justamente acá se puede ver. Fíjate esta parte. Esto es grasa que vos tranquilamente con el cuchillo lo podés retirar, porque tiene muy poca, está muy, muy, está sostenido de muy poca fuerza, digamos, a la pieza de carne, entonces es muy sencillo retirarla. Pero en este caso podrías llegar a conservarla si querés que luzca un poco. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a darle unos cortes transversales, para que después podamos hacerlo lucir bien. Entonces tampoco va a tomar tanto tiempo la cocción de esto. Esta pieza de carne, normalmente se recomienda cocinarla el tiempo justo y necesario. ¿Cuánto es eso? Y si vas a hacerlo en la plancha, tenés que hacerlo vuelta y vuelta, o sea, en cada lado que lo cocines, tenés que dejarlo por lo menos unos 5 minutos. Entonces después le agregas los vegetales, la guarnición que quieras, y lo tapas en la sartén para que se pueda cocinar un poco más. Acordate que el cerdo, si se seca, sobre todo el lomo y el solomillo, es una carne que no tiende a apreciarse de buena forma si es que está pasado de cocción. Bueno, el cerdo ya está cortado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cocinarla con un poco de ajo. Mientras tanto, mientras yo voy pelando los ajos, te tengo que hablar de algo muy importante, que es los productos de Grano Park, que te llegan a tu mesa todos los días con la mejor calidad. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, también masa para preparar un vellu, masa para chipa almidón, y también masa de sopa paraguaya. Todos estos productos los podés pedir al 681-397, y acuérdate que Grano Park es fácil, es rápido y es riquísimo. Grano Park, garantía de calidad. Muy bien. Vamos pelando los ajos. La carne de cerdo recibe muy bien el sabor del ajo, muy bien el sabor de la mostaza, el sabor de la miel. Vos podés hacer un mix de, por ejemplo, aceite de oliva, ajo picado, un poco de salsa de soja, miel, cerveza. Mezclás todo eso y dejas el cerdo una noche macerando en eso, y al día siguiente lo cocinás, te puedo asegurar que va a ser el mejor cerdo que hayas probado en tu vida. Ahí está el truco mucho de la cocina, también darle un buen macerado. Bueno, vamos a tener que irnos a una breve pausa, pero antes de eso no te puedo dejar sin hablarte de lo importante, porque después de todo esto seguramente te vas a preocupar por tu figura, y para eso está Dismar Salud y Cultura, que trajo a Jack y Pangao, se juntaron para poder combatir la raza acumulada, la obesidad, la celulitis, y por sobre todo también te ayudan a fortalecer tus músculos, también poder tonificarlos. Así que hace tu pedido a Dismar Salud y Cultura al número 021-522-610, o también al 0182-380-527. Muy bien, te voy a dejar un ratito para que vayas tomando nota de todo lo que te dije, vamos a irnos a una breve pausa. Mientras tanto yo voy a cortar el ajo, lo voy a mezclar con el cerdo, voy a controlar las batatas, la zanahoria, que todo esté en orden, y ya volvemos con mucho más de Cocinemos Juntos. Estamos de vuelta con Cocinemos Juntos, y ya en un momento en el que vamos a empezar a hacer la cocción principal, que es la del cerdo, como te había dicho, vamos a poner en un bowl la carne de cerdo, yo le puse un poco del ajo picado, también le puse un poco de pimienta blanca, y vamos ya a agregarle, en este caso, un poco de aceite, para no tener que pasarnos después con la cantidad de materia grasa a la hora de hacer el sellado. Ya vamos a ir calentando la sartén, acuérdate que para hacer un buen sellado la sartén tiene que estar bien caliente, no lo hagas con la sartén recién encendida, porque si no, no generas ese sellado, esa textura tan interesante que podés llegar a conseguir en las piezas de carne. Bueno, como te dije, preferentemente vos hacelo esto una noche antes, o sea, condimenta bien el cerdo antes, un día antes te tomás el tiempo de trabajar todas las carnes que tengas en tu casa, el pollo, el cerdo, la carne vacuna, todo lo que vos quieras, lo dejas macerando bien, para entonces después hacer lo que quieras con la cocción, pero que justamente esté mejor trabajado. Bueno, vamos a agregar un poquito de manteca a la sartén, acuérdate que la combinación de aceite y manteca es un sabor súper, pero súper interesante. Ya, ahí. Y vamos a disponer el cerdo, que ya tiene la dosis necesaria de aceite. Entonces lo disponemos acá, que se empiece a sellar. Acuérdate que cuando vas a hacer un sellado no tenés que mover la pieza de carne, no la sacudas, no la estés cambiando de lugar. Donde la pongas, déjala quieta. Entonces ahí se va a generar el verdadero sellado que estás buscando, que justamente genere esa costra. Si movilizás mucho la carne, si la moves mucho el lugar, cambias, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hervir, va a empezar a soltar el agua, la temperatura de la sartén baja, si estás moviendo demasiado las piezas de carne. Un poco de sal, acuérdate siempre la sal en el momento que vas a cocinar, no lo pongas antes, porque si no, ¿qué pasa? La carne se deshidrata, entonces no vas a tener un buen resultado. Bueno, tenemos las batatas, tenemos la zanahoria, tenemos la carne que ya se está cocinando. Vamos a trabajar ahora con la otra parte de nuestra guarnición, que son las cebollas. Las cebollas básicamente vamos a cortarlas en gajos. Le sacamos, tengo acá una cebolla morada. Fíjate, en piezas grandes de cebolla, que le vamos a dar un salteado muy, pero muy interesante. Ahí mismo donde se está cocinando el cerdo, luego de que esta cocción termine, vamos a estar agregando las zanahorias. Fíjate cómo lo voy cortando en gajos. Es una presentación interesante para la cebolla. Hay que parar con eso de tener que esconderle los vegetales a los chicos, hay que tratar de ir incentivándolos desde pequeños a que los consuman. Entonces, acá nos pelamos esta cebolla y vamos a estar agregando junto con las otras. Entonces estamos acá combinando colores. La cebolla blanca, la cebolla morada. No tengas miedo de utilizarlas las dos combinadas. La única diferencia que pueden llegar a tener es que una es un poquito más marcada de sabor que la otra. Te hablo de la morada. Y por supuesto, una es más llamativa que la otra. Pero combinadas hacen un muy buen equipo. Damos vuelta al cerdo. Fíjate el color que tiene. ¿Ves esto? Esto es lo que te estaba diciendo, que estamos buscando. Un buen sellado. No te preocupes por el ajo que se tosta además. Eso te va a pasar. Sobre todo si le pones hierbas también tiende a pasar. Pero mirá el sellado que conseguimos. Perfecto. Muy bien. Lo dejamos ahí un ratito más. Pero esta vez, en vez de dejarlo solo, ya lo va a acompañar las cebollas. Vamos a hacer una buena combinación de olores, una buena combinación de sabores. La cebolla, el cerdo. Con lo que falta de cocción se va a seguir cocinando. Y en algún punto vamos a tener que retirar la carne y dejar la cebolla sola. Que la cebolla se continúe cocinando ahí en esa grasita que dejó el cerdo junto con la manteca, el ajo, el aceite. Todos esos sabores combinados ahora mismo. Vamos a ponerle un poco de sal. Acuérdate que la cebolla no tiene sal, por lo tanto hay que incorporarla. Y por otro lado vamos a ir retirando nuestras zanahorias. Las zanahorias, como te dije, al cortarlas bien chiquitas, no vas a necesitar mucho más tiempo de cocción. Más que, ¿cuánto? 15, 20 minutos máximo. Menos de lo que te lleva a este programa. Muy bien. Vamos a sacar todas. Ahí está. Vamos a dejar a las batatas que se sigan cocinando hasta último momento. Porque ya en el tercer bloque vamos a estar haciendo su última fase de cocción. Bueno, ahí salvé todas las zanahorias. Mientras tanto, te tengo que hablar de algo súper importante que es de los productos de Granopar. Granopar te trae, como siempre, los mejores productos a tu mesa. La mejor calidad todos los días. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa de chip almirón, también masa para preparar el vellón instantáneo. Hacé todos los pedidos de estos productos al 681 397. Y acordate que Granopar es fácil, es rápido y es riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Muy bien. Voy a proceder a retirar las piezas de cerdo que ya deben restar. Por eso te digo, si querés una cocción o un almuerzo, una cena rápida, acelerá el proceso cortando las piezas de cerdo, de carne, lo que tengas en realidad en la heladera. Total, si conoces los puntos de cocción, conoces los tiempos, conoces qué producto estás trabajando, no te va a tomar demasiado. Dejamos las cebollas. Fíjate el color que están tomando. Ese color es el que estamos buscando. Un color bien tostado, bien doradito, que es lo que le da ese sabor tan impecable a esta preparación. Vamos ahora a hablar de algo súper importante también. ¿Te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta hacer dieta? ¿Te cuesta continuar la dieta? Bueno, para eso nosotros te recomendamos que te comuniques con la gente de Dismar Salud y Cultura porque ellos juntaron a Jack y Pangao para combatir la celulitis, la gordura, la grasa acumulada y por sobre todo ayudarte a tonificar cada músculo de tu cuerpo. Hace tu pedido a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo al número celular que bajamos a pasarte el 082-380-527. Muy bien, cebollas listas, batatas ya en camino, las zanahorias, ¿qué vas a hacer? Vamos a agregarle un poquito de leche y los vamos a estar mixando. Cada cantidad de leche, justo y necesario, no mucho porque tenemos que conseguir una consistencia cremosa. Bueno, yo me voy a quedar licuando esto, voy a estar mixándolo, ya tengo el cerdo, la cebolla, solamente falta la batata y terminar la salsa. Quédate prendido que ya terminamos con nuestra preparación acá en Cocinemos Juntos. De vuelta, Cocinemos Juntos y ya en la fase final, ya tengo las cebollas listas como te había mostrado, ya está el cerdo que está cocido a su punto, tengo también las batatas que ya las empecé a freír. ¿Con qué nos fuimos? Nos fuimos básicamente con las zanahorias que nos quedamos licuándolas con un poquitito de leche que incluso, no te lo dije en la receta de mis emplaz, pero podés incluso sustituir la leche por crema de leche, entonces te aseguras que te quede mejor o incluso también podés mezclar leche y crema. Y fíjate cómo queda, queda una consistencia cremosa, consistente, muy interesante y por sobre todo es una salsa que la hace fría. En el programa anterior habíamos hecho también la lactonesa, podés hacer de la misma forma, licuás las zanahorias con la leche, entonces de ese modo vas consiguiendo una consistencia espesa con el sabor de la zanahoria, el color, entonces tenés una preparación súper light, súper fácil de hacerse. Bueno, tenemos las batatas que yo terminé de hervirlas y ya las puse a freír, fíjate cómo van acá, van tomando el color que estamos buscando, un color bien marcado, bien, 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 bien dorado, que es lo que estábamos buscando. Tenemos las cebollas que le vamos a dar una recalentada rápida, vamos a levantar un poquito la temperatura y vamos a picar un poquito de perejil que es lo que vamos a estar incorporando en nuestra preparación. Entonces, un poquito de hojas de perejil, bien picadito esto, vamos a darle algo de verde a nuestra preparación. Además de todos los ingredientes que ya tenemos, estamos trabajando muchos ingredientes pardos, o sea, ingredientes todos más o menos del mismo color, cebollas calientes, sacamos las batatas de la fritura, fíjate el color que tienen, bien dorados, las incorporamos junto con las cebollas. Entonces, estamos trabajando dos tipos de vegetales, pero cocinados de manera totalmente diferente a las que estamos acostumbrados. Ya no la cebolla cortada y sudada, simplemente trabajada de mejor manera. Todo esto lo pasamos a un bowl. Acuérdate que como toda fritura, en este caso la batata, un poquito de sal al salir y por sobre todo lo verde para darle ese giro de tuerca a nuestros vegetales. Ahí está. Entonces lo sacudimos bien, lo mezclamos bien y está listo. ¿Sí? Ya tenemos carne, tenemos guarnición, tenemos salsa. ¿Qué nos queda? Simplemente unir todos los elementos y hacer nuestro emplatado. Pero mientras tanto hagamos un resumen rápido de la preparación. ¿Qué fue lo primero que trabajamos? Primero que nada pusimos a hervir la zanahoria y la batata. ¿Por qué? Porque teníamos que ganar tiempo. Una precocción muy importante para estos vegetales. Después empezamos a trabajar el lomo, lo cortamos en tiras, el tamaño que vos prefieras realmente. Le pusimos un poco de ajo, un poco de pimienta y lo fuimos sellando. Luego, la mayonesa, no la mayonesa, la salsa de zanahoria, que básicamente es sacar la zanahoria, licuarla con un poco de leche e ir agregando un poco de aceite para justamente generar esta suerte de mayonesa o incluso, como te digo, no utilices aceite, pero utiliza crema. Entonces vas a ganar una buena consistencia. Bueno, dispongo un poco de la salsa acá en el plato y la voy a correr. Ahí está. Entonces, en un extremo vamos a poner un poquito de cebollas y batatas. Todo bien salteado, bien sellado. Fíjate el contraste que hace el verde. ¿Sí? Te estoy mostrando cómo elementos muy sencillos pueden hacer a un plato gourmet o a un plato bien elaborado. Todo esto vos lo podés desarrollar en tu casa y no necesitas más que la receta y las ganas de hacerlo. Ahí está. la cebolla. Mientras tanto, mientras voy acomodando todas las piezas te toca hablar de algo muy importante porque después de esto seguramente te vas a preocupar por cuántas calorías consumiste. Bueno, para eso está Dismar Salud y Cultura que te trae a Jack y Pangao que combinados ellos se ocupan del exceso de grasa, la celulitis, la gordura, la obesidad, todos esos problemas que te están agobiando. Bueno, para eso está Dismar Salud y Cultura hace tus pedidos al 021-522-610 o también podés hacerlo al número celular 0982-522-6107. 0982-380-527. Perdón, 0982-380-527. Si me faltaron, me comí unos cuantos números. Bueno, las piezas de carne del lomo, ahí lo tenés. Quedó el juguito, este el juguito que se le escapa a la carne cuando está reposando. Lo echamos por encima y por supuesto una delgada línea de la salsa por encima de la carne. Ahí está, una salsa de zanahorias con una guarnición de batatas y cebollas con un poco de perejil y lo único acá que tiene grasa o un poquito de aceite es la carne, pero la carne también un corte súper magro. Acordate, esta es la opción del día de hoy, un lomo a la plancha con una guarnición de vegetales súper interesante para que lo puedas hacer a toda tu familia, a todos tus amigos para una cena, para una previa, para tu novia, para tu señora, tu amante, lo que vos quieras. Así que te preparamos muy pronto para ver más recetas de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Chau, chau. Chau.